Música Yo me he puesto a pensar que en este mundo La vida se transforma en un momento Y a medida que va pasando el tiempo Son distintas las cosas para uno Pero el hombre nació con un orgullo Que lo guía por caminos diferentes Y a mí toca perderlo muchas veces Por si tan sinvergüenza y vagabundo Hoy me toca rogarle a una mujer Que mi vida sin ella sería nada Pero no valoriza mi palabra Y bendito sea Dios que se va a hacer Pero no valoriza mi palabra Y bendito sea Dios que se va a hacer Música 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 Muchas veces el hombre es el culpable Yo lo siento y reconozco mi error Pero un hombre de noble corazón Tiene algún sentimiento perdonable Pero tú que eres noble y tan amable Crucificas al hombre que te quiere Sabiendo claramente que se puede Apartar esa rabia y perdonarme Pero sé que nos faltan pretendientes Que te llevan el cuento en contra mía Para ver si tú así lo aceptarías Pero no es que se encuentre incompetente Pero no es que se encuentre incompetente Compadre Oscar Gómez Estos dos hombres que saben Cuando ponen los garros Música 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 Música